Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a Tape, Un Veil de Memories, un juego de terror español ambientado en la Galicia de los años 90, ¿vale? Su juego de misterio, tipo thriller, que tiene muy buena pinta, desde aquí dar las gracias al desarrollador por facilitarme el juego completo y nos vamos a pasar del tirón en este vídeo. Ya sabéis que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para más cositas de este estilo y sin más, vamos para allá. Advertencia de contenido sensible, los personajes e incidentes representados en Tape son ficticios y cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Aún así, Tape puede incluir contenido, temas y situaciones sensibles para ti. Como estudio, nos esforzamos por representar estas situaciones de forma respetuosa y reflexiva. Si te pueden afectar situaciones estresantes, considera revisar la lista bajo leer más en este menú. Puede contener spoilers. Vale, gracias por jugar Tape, Un Veil de Memories. Continuar. El embalse del Umbria fue construido en 1960, inundando el valle que le da nombre. Debo haberme quedado dormida. Doblaje y todo, ojo, eh. Ojito. Guay, guay. Teléfono. Pues vaya. Que vuelvan a llamar. Nota. Iria. He salido para el hotel. Me toca cerrar, así que llegaré tarde. Hay cena preparada. Mamá. Se agradece muchísimo, locos, que juegos... Siempre le toca cerrar. No sé cómo Susana aguanta en ese anto. Que juegos indies tengan doblaje. Se agradece muchísimo. Claro, ¿a que sí? Mira, hasta la gata lo dice. Vamos a ir viendo todo. Préstamos Méndez, tercer aviso de cobro. Doña Susana Blanco Muñoz, carretera del embalse 17, 15151, Antumbria. Mal asunto. Curso de orientación universitaria. Historia del arte. Este era naranjito, ¿no? Jeje, España del 82. La simiente infernal. Una joven embarazada comienza a creer que su hija no es de este mundo. Caroline Stilhal, Susan White y su marido John, Ángel Woods, se modelan en una mansión en Garland, cuidada por una religiosa pareja de guardeses. Allí Caroline comenzará a dudar de la naturaleza de la niña que tiene en su vientre y una revelación infernal provocará que tome una decisión inhumana. Antes de salir vamos a ver todo por aquí. Supongo que esas seremos nosotros de pequeños, ¿no? De pequeñas. Y aquí en la actualidad, quizá. Tutelé. Fecha número 1265 del 16 al 22 de julio de 1997. Portada. Conocer y triunfar. 6 meses en antena. Inferior sábado de cine. Estrena 321. Chapuzón. Ya que era muy pequeñito, tío. No me acuerdo de esas cosas. Nota. Por aquí. Cocido de matanza. Un plato típico de las zonas rurales. Perfecto para los niños en edad de crecimiento y con un sabor que les encanta. Comensales 6. Tiempo de preparación, 2 horas. Ingredientes. 1 kilo de tomate en dados. 2 cebollas. 1 par de zanahorias. 2 dientes de ajo. 1 cucharadita de pimentón. 1.5 kilo de garbanzos o judías. Judías no. 1.5 kilo de pavo troceado. 1 gallina troceada. 1.5 kilo de entraña de cerdo. La de matanza. Un poco de tocino también. 1.5 kilo de entraña de cordero. La de matanza también. 1 vaso de sangre de cordero. Puede ser coagulada. Preparación. Cocer la carne toda junta. Añadir el tomate cortado a dados. Las cebollas y las especias al gusto. Añadir los garbanzos y dejar cocer durante una hora. Freír la sangre y añadirla al final. Retirar del fuego y removerlo todo junto con una cuchara de madera. Separar la carne y la cebolla y servir los garbanzos de primero. La carne de segundo. Ya tengo hambre. Una radio, ¿no? Lista de la compra. Pan, un pavo limpio, una gallina entera, entraña de cerdo, entraña de cordero. Tres de vino y cuatro de vermouth, ¿no? Vale, ¿y por aquí qué hay? Quiero ver todo, locos. No dejarme nothing. Presto, fecha número 136 del 7 de 1927. Portada con chita, Stivaliz confirma que su bebé tiene un padre extraterrestre. Atrás de la mujer de blanco, una casa maldita en pleno solares. Inferior, Galicia en alerta. Diana Duran es la cuarta joven desaparecida misteriosamente este año en la zona de Vigo. Entrevistamos a su familia. No sé si serán revistas, o sea, noticias reales un poco cambiadas o directamente reales. Imagino que serán noticias reales un poco cambiadas. No sé si serán revistas, no sé si serán revistas, no sé si serán revistas. Menudo carabato. ¿Me suena el sitio? Casa de muñecas. Celia. Pastillas. La habitación de la mamma. Esta, ¿no? Mantener para hacer zoom. Esta es la prota, ¿no? Historia del cineanálisis del séptimo arte desde sus orígenes a la actualidad. Nosferatu. Imagino que no tendrá, pero por si acaso voy a quitar la música por el tema del copy. Entrevistador, cuéntanos algo más de tu proceso creativo. ¿Usas storyboards? Ancho Vega. ¿Y quién no? Ríe. En verdad, hay dos tipos de directores. Los malos y los que sentimos el cine. Los storyboards son importantes, te ayudan con la producción. Los planos. En mi caso, cuando los leo, soy capaz de sentir la película. De escuchar los golpes, las cuchilladas, los gritos. Pocos directores somos capaces de hacer eso. Los buenos, obvio. Número 24, 5, 1966. Portada, Él es el tipo. Entrevistamos a Ancho Vega, el director de ¿Qué tipo de hombre mata a un niño? Lateral superior. El Festival del Cine de Vigo celebra su primera edición en un enclave sin igual. Lateral inferior. La cosa alienígena ya tiene fecha de estreno. La cique de sangre incluye hijos de baile y querido hermano. La cique de sangre incluye hijos de baile y querido hermano. De glimmin. Un guiño a The Shining, el resplandor. Una foto quemada y aparece... Esta es una de las pocas fotos que tengo con él. Nuestro padre, ¿no? Paraíria, una cinta. Paraíria. ¿De quién será? A la T vemos el inventario, ¿vale? ¿Papá? 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 Hola a mi pequeña estrella. Pero... ¿Hola? ¿Ecu? ¿Mamá? Menudo viaje iria. Se viene lo chido. No funciona ahora. ¿Qué te apuestas? ¿Ah, sí? Un hospital. ¿El hospital? Hmm... ¿Qué te apuestas? Interesting. Esto no tiene sentido. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Es un bucle? Parece, ¿no? Sí, esto es un bucle ¿Y si voy hacia atrás? Ajá ¿Qué suena? Suena algo feo, ¿eh? Hola Suena, ¿tú? Viene de arriba, ¿no? Ah, no, viene de aquí, ¿tú? Uf Uf Ay, ay, ay Salida hacia allá Recepción, urgencias Texto muy tranquilo, ¿eh? Nada útil Quizá por aquí Hostias Es muy grande eso, ¿eh, locos? Ojo Una llave Una llave Una llave No me mola No me mola eso Es malo, no hagas ruido Esa es la criatura que he visto, ¿eh? Ojo El aullido Hernán vive en un pequeño pueblo de Asturias Hernán vive en un pequeño pueblo de Asturias Lleva enamorado de Clara Luna desde que es pequeño Pero no se decide a decirle nada Una noche, Hernán ve como Clara se lleva a un hombre a su casa Y decide espiarla Descubriendo como Clara se transforma en loba y mata a su víctima A medida que las noches se suceden Cada vez más hombres del pueblo desaparecen Y más mujeres se unen a Clara en su sed de sangre Hernán tratará de salvar a Clara Mientras evita ser devorado por las mujeres loba Esto no mola, ¿eh, locos? Entiendo que Entiendo que la llave habrá que usarla allí Va a girar Vale O sea, hay que cruzar cuando mira hacia allá Epa, 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 epa Como si fuese una cámara, me lo parece a mí Hacemos aquí la pirula y ya está Cuidado Ahí va, que mira hacia acá, cuidado No puede ser Rápido Abre Abre Uf Buena, buena Uf Cerquita Esta es mi antigua habitación Mi familia Padre, madre y ella Joder, qué susto El tema es que no había fotos del padre en la casa Salvo la que tenía ella guardada, ¿eh? La cámara de papá Solía grabarlo todo con ella Parece que la caseta está bloqueada Equipar la cámara a la Q Cuando una puerta se abre, otra se cierra Y bien ¿Qué pasa? Parece que estoy quitando tiempo al osito para dárselo a la cámara Hostia, qué rayada, ¿no? ¿Qué pasa? Qué guapo, tío Buena mecánica esta Oh, shit ¿Qué suena, qué? Otra cinta Para Iria Hola, mi pequeña Estrella Sé que hace mucho que no sabes de mí Lo siento Sabes que te quiero Pero No puedo ir a verte Si estás viendo esto Es que me queda poco tiempo Necesito que me ayudes, Iria Aún podemos estar juntos Veremos a ver, ¿no? ¿Qué le ocurrió al padre, tío? Veremos, veremos Norte TV Producciones presenta Tape, unveil the memories Dirigida por Ancho Vega Ah mira, ese es el que salía en la revista Pues confirmamos que no son noticias reales entonces Iria Vega Blanco Au, estoy aquí a la gata, locos, como siempre Vamos a quitarnos para que se vea un poquillo todo Que si no con mi careto no vemos nothing El hospital de Antumbria lleva acogiendo pacientes del 89 Atendiendo a los consellos cercanos de la zona de Vigo Está equipado con quirófano, salas de radioagnóstico Cuidados intensivos, depósito e incluso maternidad Con capacidad para más de 30 pacientes El objetivo de su emplazamiento es acercar a los enfermos a sus familias Pero, ¿y si las familias no quieren visitar a esos enfermos? Se cierra Buenas, soy Bautista del depósito Esto, el doctor Vieta me ha pedido que me quede Hay un paciente que ingresó la noche entre el 23 y el 24 Un varón de unos 46 años con doble tomatismo en la cabeza Y pérdida de sangre La cosa es, ¿creéis que pasará de hoy? Es para, por si necesitáis que haga espacio en alguno de los fríos o algo A avisarme, sí Las sombras de Valpurgis E. Rinkito Jameson Wolfe Es un antropólogo que, investigando los restos de un enterramiento celta, despierta al hombre lobo Charlie Lupin Vincent Ansker Peirce Al extraerle una bala de plata alojada en su cabeza Atreído por la naturaleza positiva de Charlie Rink le ayudará a localizar a la condesa Davila von Helsigen Pauline Worts Quien le enterró hace siglos y ahora aterroriza el valle de Burgalia Con su séquito de vampiros milenarios Faro de Galicia Se amplía la búsqueda de los Lago Se sospecha que Pedro Lago, el líder de la mafia, puede haber huido hacia Portugal Faro de Galicia 20 de Agosto en 1990 Asamblea de la búsqueda de la dota Vale Hay que correr Oh shit, no da tiempo Vale, quizá la cámara A ver No No Hmm. Amigo. Vale, vale, vale. Vale. El aullido 2. Clara Luna lleva una vida normal después de que Hernán muriese salvándola. Compagina su vida como profesora en la escuela del pueblo con el estudio de la maldición de la licantropía. Hasta que aparece muerta y medio devorada una de las mujeres del pueblo con un aviso. La hora del cazador os llegará a todas. Esta mujer y Clara tenían una cosa en común. Ambas habían formado parte de la jauría de mujeres loba que acabó con todos los hombres del pueblo. Ahora una a una sin su maldición deberán unirse para encontrar al asesino. Hostias, sustín. Es un poster de una de las películas de mi padre. Fue un éxito en taquilla. Fangores, fecha número 99, data, portada, tú también gritarás. Susana Blanco, la nueva diva de Anso Vega en el aullido. Lateral superior, el día de los muertos, se levantan. Lateral medio, recopilamos las mejores películas de monstruos. Lateral inferior, exclusiva. Foto del rodaje de Helada. FBI, open up. Hay otra puerta ahí. Vale. ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? O sea, que se cae. Ahí está. Ya no. Otra cinta. Primer piso. Me ha parecido leer primer aviso. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, ya está. Líder de los Lagos, tiroteado. Far de Galicia, 21 de agosto de 1990. Líder de los Lagos, tiroteado. Pedro Lago ha batido a tiros tras una persecución de película cerca de la frontera con Portugal. Yo creo que sí que hay noticias reales, ¿eh? A ver. O quizá nuestro padre está metido con la mafia, puede ser. Hoy llega un paquete grande a las 5 de la noche, así que nos toca quedarnos otra vez. Asegúrate que estamos solos, sobre todo por Catarina. He estado donde hacen las fiestas y ayudando con las bolsas y he conocido al director de las películas. Resulta que es su casa. Le ha salpicado un paquete y casi vomita. Se creerá duro el cabrón. Bautista. Os digo yo, va a estar metido en la mafia el director de cine, nuestro padre. Porta, llegamos al número 100 y lo celebramos con la lista de las 100 mejores películas de terror. Lateral superior, el hombre de las mil caras. Lateral medio, Anso Vega y Susana Blanco esperan un bebé. Será su excusa para hacer un remake de la simiente infernal. Lateral inferior, asesinos reales, los jímenes de Okorgo. Vale, un momento, ¿y qué hay por aquí? Cerrada. Vale. Cerrada. Cerrada. Joder. Joder. Cerrada. 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 Me acuerdo del día que te regalé ese caballito, pasamos todo el día jugando a caballeros y princesas, hasta que te caíste, jajaja, aún recuerdo la cara de tu madre cuando vio la sangre. Me tiene tratado en este hospital y necesito que me encuentres, ayúdame. Hmm... raro todo, eh. Algo más por aquí. Llave para esta puerta. Vale. Así está bien. Vale, un segundo... que hay por aquí. Una boda terrorífica, Ansobeg y Susana Blanco se casan, especial pareja del cine de terror. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Noche de todos los santos. Un boli. O no, una cera, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Deberíamos evaluar de nuevo al paciente de la 237. No demuestra absolutamente ninguna señal de actividad cerebral y la familia no va a poder encargarse de él en cuanto se les acabe el copago. Usemos la lógica en todo esto. Deberíamos sugerir la muerte como una opción. Urbieta. Un segundo. Vale. Espérate, estoy volviendo. Se abrió esta puerta y ahora tengo el crayón ese que será para dibujar en algún sitio. ¿No? No. Ah, no. Es que ahora ya puedo pasar por ahí. Estando la desbloqueada. Vale. Entonces, ¿qué? Nada por aquí. El espejo no miente. 24 de 7 del 90, 420, apellido Osvega, nombre Anso, varón con fractura doble en el cráneo y pérdida de sangre. El paciente llegó en coma. Posible presencia de tóxicos en el organismo. Cocaína. Nuestro padre. ¿Qué te han hecho? El espejo no miente, dice. Un momento Creo que hay que hacer lo que pone aquí Así está bien Es decir Tirada la lámpara a la mesilla Los dos focos de pie Y la otra silla tirada también Esa tirada Falta este Así está en teoría ¿Qué pasa, bebé? En teoría es así Algo falla Mal rollo ese cuadro Algo falla El espejo no miente La mesilla Es la mesilla La mesilla parecía tirada Pero está de pie Y ahora aquí El espejo No, el espejo Supongo que se refiere a este Hostias Oh, oh Ahora he cambiado, eh Ojo La llave La llave Sala de espera Cerradas con llave Tomás tremble Joseph Stravinsky Se convierte en el guardés Del hostal Stanley En Maine Esperando terminar su novela Se muda al hostal Acompañado por su mujer Gwen Brozy Domenech Y su hija Erin Laura Daniels Quien tiene el poder De la premonición Justo, es un guiño al resplandor Pero vamos, en toda regla A medida que Tomás Tomás avanza en su novela Las visiones de Erin Se vuelven más perturbadoras Tomás descubrirá Los oscuros secretos En los que el hostal guarda Poniendo en peligro A su familia El pirato del crimen Es un juego antiguo Parece, ¿no? Ah, mira Aquí estuve ya Vale, pues entonces Hay que volver por aquí Hostia ¿Qué pasa? Rápido Me tendré que mover todo Oh, shit Oh, shit Joder Joder Bien 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 Ahí hay otra puerta, eh Pero primero vamos a ver esta Un baño Un baño Close Los secretos del brillo No entendí cabra maestra El aullido 3 Un desastre en taquilla ¿Qué ha pasado con el talento Danso Vega? La tiene inferior La cosa alienígena Vale Por aquí de momento Parece que nada Estoy seco, eh Esto parece que es para recargar Ah, ¿no? Pues tú me dirás, Julio Ahí No me da, tío No me da, eh No tengo suficiente ¿Cómo repongo, tío? Necesito reponer No puedo, tío Si no seguir, eh No puedo, tío Si no seguir, eh Vamos a ver Madre, es jodidísimo esto, locos A ver Necesito recargar Todo lo que pueda Pero no sé cómo voy a hacerlo, la verdad Uff Creo que la he liado, eh Debería haber por aquí algo Que yo pudiese Farmear energía de esta Pero es que no lo hay Verás tú Que risa Es que no hay nada, tú Ah, el caballito Menos mal Menos mal Vale, entonces ahora con esto Lo que hacemos es Poner la puerta Me aplasto tú No se No se Vale, esto está Está chula la mecánica, mola Quito lo que es de Fortemacopy, no creo que tenga, pero por si acá Ya tú sabes Al doctor Urbieta Alfredo, pronto recibirás una visita de un director con el que estamos colaborando, haciendo películas Necesitamos algo para calmar a los actores Se llama Anso Vega Es un pringado que hacía películas de terror malísimas Pero graba bien Dale los calmantes de siempre y despídele una receta Se encargará él de comprarlos Como siempre, ni una palabra Si sale todo bien, te subiré el pellizco que te toca por cada cinta que grabemos Pedro Lago Pedro Lago era de la mafia Estaban extorsionando a mi padre Lo he dicho Papá Lo he dicho Quizá no formó parte como tal Pero estaba ahí Haciendo migas Vale Y ahora hay que ver la otra puerta Que tú me dirás Tengo que volver al caballito Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp pa 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 ahora si esta aqui el feo ostia es una puerta que hay que construir que atreverlo hasta aqui ostia le he stuneado algo he hecho eh me ha cambiado la camara y todo no se que acabo de hacer cuidado eh que pena que no llegue tio odro las noches de los no muertos una antena de radio capta una radiación desde fuera del planeta que provoca que los muertos salgan de sus tumbas y se alimenten de los vivos Helen Marins Joan East tras ser atacada por uno de los muertos es salvada por Joe Karl Marx con quien se refugiará en un supermercado cercano allí ambos deberán enfrentarse no solo a los muertos sino a sus propios miedos descubrimiento de Andrade vieneta a un Andrade no puede ser estos niños subriete a Trina estas haciendo es como un comic no? cuidado vale y ahora que ahora hemos vuelto de aquí ahora que cerradas con llave a doctora del comic espérate quizá el comic era algo importante a ver me puse tenso tío con el bicho ahí cerca ya no está y os tremenda vuelta he dado no Julio a ver no puede ser estos niños haciendo estos tienen tu firma que has hecho Alfredo tenía que hacerlo los lagos me lo pidieron como has podido sabía lo de la coca pero esto no es solo la mafia hay gente muy gorda metida en esto no podía hacer otra cosa Catalina no hagas ninguna locura ya han matado al lago eres un cobarde si no te matan no vuelvas a dirigirme la palabra estaban en el ajo algo me ha dejado locos en donde tengo que usar las crayolas Catalina miña esta noche no vamos a poder vernos me tengo que quedarla de noche para un tema del depósito y mi mujer está muy pesada mañana te compenso con bicos donde sé que te gustan querote urbieta tras la evaluación del psiquiatra del hospital de Vigo se confirmó que la paciente está definitivamente afectada por un trastorno de estrés postraumático presencial el accidente de su padre había provocado que perdiese el habla durante varios meses lamentablemente no hubo posibilidad de ser atendida por cita normal en el terapeuta del hospital antes de que recuperase el habla por sí misma por lo que no hay diagnóstico fiable a fecha previa el resto está cortado la mina maldita 13 bajaron solo uno salió ah mira aquí van en lugar de fusibles son ceras hostia no mames corre sonata de san mormo sin familia sin escape sin futuro paranoia una abogada de Memphis María Verónica Yars huye de un matrimonio en la ruina cansada de conducir toda la noche María llega al motel Sutherland donde un extraño Joe Sutherland Anthon Park un hombre misterioso que le recuerda mucho a su marido le da la bienvenida la noche se volverá terrorífica cuando la niebla llegue al motel y el mundo exterior parezca haber desaparecido esa es de psicosis ¿puede ser? guiño ahora no hace falta por aquí otro cómic interior cabaña triciana Pedro Lago viñeta 2 policía y bien nos vas a contar dónde están las grabaciones en la casa de los Vega los Vega y el director ¿qué más queréis que os cuente? ya lo sabéis todo hacedlo no tenéis huevos ya era hora joder a las escaleras la mansión la familia Godoy se muda a una mansión deseando comenzar una nueva vida todo irá bien hasta que el padre de la familia comienza a oír voces que le llaman desde el sótano uno a uno irán cayendo presa de la maldición de la mansión mientras Sara la madre de la familia intenta detener a la presencia que está tomando el control de su familia parte de función Pedro Lago ingreso de 17 de agosto de 1990 el caber fue traído al depósito directamente por la policía al menos ya lo habíamos vaciado la semana pasada presenta múltiples heridas de bala la causa de la muerte fue un impacto de bala en la cabeza quita lápiz tiene quemaduras de pólvora en la sien ese es el del cómic que se cargaron el tema es que ahora tengo que volver por aquí está el bicho fuera interruptor que hace la de pausarla chungo eh uff re chungo tú a ver hostias corre aquí no entras parguela aquí no entras parguelita parguelón parguelón huevón a ver una llave hay que bajar bonito piano bonito piano mi hermano mi hermano se empieza a poner turbio también también te lo digo chivo oscuro título arriba boca abajo título de muertos llena en el fondo qué tipo de hombre que tipo de hombre mata un niño luis y marcela son dos jóvenes navarros que van a casarse en francia a espaldas de sus familias cuando cae la noche deciden descansar y dormir en un pequeño pueblo de los pirineos le recibe marcos un joven encargado de vigilar la posada de su familia extrañados por la ausencia de la familia de marco la pareja se va a dormir marcela se despertará en la noche y verá como los niños del pueblo se reúnen en la plaza para ver como marcos se quita la vida en la fuente tras eso los niños se dirigirán a la posada buscando los últimos adultos los últimos adultos en el pueblo uff depósito de cadáveres tenemos aquí vega ha perdido más morfina no mencionada de que este tipo y lagos se estén llevando bien además los niños son cada vez más jóvenes esto no era lo que acordamos urbieta depósito del hospital de humbría carlos bautista dígame buenas carly ¿cómo vas? joder ricardo ¿cuántas veces nos ha dicho urbieta que no llames aquí? si se enteran aliados el cabrón está acojonado pues que se desacojone que nos viene cargamento bol cuatro piezas para guardar cuatro que esto no es un trastero o cuán poco para que justificarlo en algún lado eso no he dicho al lado pero ya sabes cómo es el gel ya bueno déjame que lo apunte paréis extra ¿verdad? ay carliño te conozco como si te hubiera parido lo que acordamos y un extra por cada crío de más eh están hablando de niños hola vestuario hostia se han abierto las bolsas aquí va a salir va a salir el bicho fijo míralo estaba claro viendo el mapa se sabe el segundo piso segundo piso eso esta escalera salida portadas asesinos reales cuando realidad supera la ficción anso vega fracaso y decadencia cuando el terror no da miedo rumores de una secuela de paranoia el padre loco os digo yo que empezó a irle mal en el cine y se metió en el tema de la coca y tal con la mafia tiene pinta a ver está campeando a full ahí no le mola la luz al colega segundo ya puedo subir mala el cargamento del orfanato viñeta 5 satur venga ricardo que hoy llevamos cuatro pero y por qué o sea traficaban con niños del hospital la mafia hostias os acabó la luz colegón no le mola no puede ser corre hasta luego parguelita vale escaleras y siempre te he tenido en mi corazón siempre aunque ella nos separe aunque ella te engañe refiere a la madre ¿no? estás cerca no hagas ruido no corras no dejes que te vea papá no te ven y yo a ti cuidado está por aquí mierda vale y bien allí no es que de ahí he entrado creo ¿no? no entré por aquí bueno no sé me perdí guays cuidado 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 no gires no gires no me veo no me veo no me veo esto es coño ay dios ahora sí oh my gosh me dejó frito amiguitro bueno empezamos aquí ¿no? guay vale o sea hay que pillar la puerta está ahí a la izquierda está ahí a la izquierda pa 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 venimos por aquí pim pam pum cargamos joder 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 corre me engancha corre más que yo hostia si te ves eres hombre deaz vamos a ver vale he visto la otra pieza ahí falta otra pieza vamos a ver Cuidado Podría haberme metido por ahí y atajaba Hasta luego, Parguela Portado, una escalera que llega en noviembre Entrevistamos al reparto de los creadores de Jason Los rumores son ciertos Ahora un remaque de la cosa alienígena Lateral inferior, Anso Vega, la vieja leyenda del terror En coma tras un accidente en su mansión de Umbria Accidente seguro La fiesta de la Serpe es un título de un baile de muerte Por la presente, Usana Blanco, mujer y único familiar directo con poder legal del paciente Anso Vega En coma desde el día 24 de julio de 1990 Manifiesta que tiene conocimiento de la muerte encefálica del paciente Y en pleno uso de sus facultades Da su consentimiento al doctor Alfredo Urbieta y al equipo médico del hospital de Antumbria Para que inicie los procedimientos necesarios para la eutanasia del paciente Privándolo de los medios artificiales que lo mantienen con vida Con fecha 23 de julio de 1997 Antumbria 15 de julio de 1997 Firmado Susana Blanco Ojito Ojito tú, aquí está el padre Ya sabes lo que me hizo ¿Por qué no puedo estar contigo? Y no solo eso Me desconectará Quiere matarme No puede ser Susana Mamá no es así Lo sé Que quien amas te traicione Es difícil de creer Tienes que despertar Vuelve a casa Aún podemos estar juntos Está en estado vegetal Supuestamente, ¿no? Ya la despertará Veo lo que te es que la gata me va a cortar la grabación Te lo digo La vieja casa Mariño fue construida por una de las grandes familias fundadoras de Antumbria Tras la muerte del último Mariño, don Germán La casa fue adquirida por el famoso director de cine Anso Vega Tampoco es que recuerdes muy bien cómo era Pero era grande Y perderse era fácil Sobre todo si querías que no te encontrasen Antes vivíamos aquí No consigo recordar cuando nos mudamos a la casa nueva El grillo me ha exquisito distribuido en España con licencia de buggy bug Cerrada El aullido Anso Vega Noche en frente a la casa de Clara Hernán vuelve del bar del pueblo apoyado en Luis, el hijo del posadero Que le ayuda a llegar a casa Le sangra la nariz de la guanta que le ha dado el Marcelo durante la pelea Hernán Sujetándose Un pañuelo en la nariz manchado de sangre Tú eres un buen zagal, ¿sabes? Muy responsable Sí, sí Luis no dice nada Limitándose a acompañar los pasos de Hernán Hernán Espero que estés estudiando mucho Que este pueblo es muy pequeño Todo lleno de brutos, ¿sabes? Un pueblo de mier... Hernán Para en seco a la vez que deja de hablar Al otro lado de la calle Enfrente de la casa de Clara Hay una pareja No se ve bien Pero son Clara y uno de los jornaleros que había en la posada Luis Susurrando Esa no es Hernán Silencio, coño ¿Quién es ese matado? ¿Y qué hace con mi Clara? Luis Pero Clara no te había dado calabazas Hernán le clava una mirada llena de furia Mientras le empuja a un lado de la calle Para esconderse Aquí hay que traer la cinta Allá voy full Llave para acceder Oh Un gusiluz Cuidado Por ahí no Es como una cinta de película ¿Ves? Hasta luego máquina En otra quizá Me atrapas Mierda Abre por Dios Mierda Mierda Dios, qué cerca Hola Mi madre tenía uno de estos en su tocador Antes solía ir muy maquillada Ahora hay que llegar a la puerta Eso Mierda Y ¿Qué pasa? Dale, dale, dale Me quedé sin, en serio Ah, vale, es que se queda fijo, vale, vale Ahora sí es posible, claro, pensé que la mesa también iba hacia atrás Porque no la estaba poniendo en su sitio Vale, vale Ok, ahora entonces sí No, mierda Corre Ay, ay, ay Ok Ok Rompí este jarrón jugando al escondite con mi madre O fue con mi padre Mi mamá Mi mamá Esta para la señora Susana Vodka, 7 botellas Rono, 11 botellas Whisky, 5 botellas Champaña, 5 botellas De vino tenemos suficiente Solo lo toma la señora El señorito y los invitados solo beben fuerte Si beben Vale, bien Vale, bien Ahora que lo que Esa puerta de ahí Está pesado El chepas Casi Qué máquina Hola Juraría que Aquí Aquí Vale Un momento Joder Pesa la silla En serio Ya B A A B B B B B B No me da Uf, de milagro Vale, se abre la puerta Aullido 3 Blanca Luna llega ilusionada a estudiar a la ciudad de Vigo Allí conocerá a una chica, Valeria Que se convertirá en su mejor amiga Valeria parecerá muerta en uno de los parques de la ciudad Medio devorada por algo mucho más grande que un perro Sin el apoyo de la policía Blanca deberá descubrir al asesino Usando el libro que su madre Clara Luna le dejó en herencia Cuando desapareció hace años Vale Estoy seco, eh A ver qué hay aquí Traullido 2, Anso Vega Estén a 20 días, Plaza del Pueblo durante el mercado Clara va al encuentro de las chicas Cuando aparece el cazador Va embozado y tiene una vieja pistola de mecha En la mano Oculta por su capa Clara, si disparas tendrás que dar muchas explicaciones Hijo de puta Cazador Así que todavía conservas el olfato ¿Eh, perra? Clara Y los dientes si hiciese falta Cazador Ve como la chata Herminia y Julia se acercan Dentro de 7 días es luna llena Y dentro de 7 días acabaré contigo y con tu maldición Clara Después de lo que hiciste a Dolores Tienes mucho valor dejándote ver Cazador Yéndose Nos veremos Clara Las chicas se acercan corriendo a Clara Herminia ¿Estás bien? Es él Clara siente con la cabeza La chata ¿Y ahora qué? Nos quedamos aquí hasta que nos mate una a una Clara No Ahora ya sé cómo huele Vamos a pillar aquí energía Y por aquí Hostias 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 ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? No puedo saltar, ¿eh? Ah, vale. ¿Cómo? No entiendo. O sea, tengo que ir cruzando yo. Vale. Joder, tío. Pensaba que había que hacer un camino, pero por lo que veo hay que ir haciéndolo sobre la marcha. Vale. Uf, el milagros. No entiendo. Jodido, 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 doy fe. Si no puedo ir... No. Uf, qué chungo, tú. Chungo, 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 hermano. Esa vuelve ahí ya. No entiendo nada. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué? No puedo hacer nada. ¿Qué? 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 Ahí. Chungo, chungo, eh. Doy fe. Vale, y ahora de aquí a ahí, un poquito más cerca, ¿no? Ahí está. Uf. Puerta del servicio. ¿Se referirá a la sala que está cerca de la entrada? ¿Ahora qué? Ahora nos reímos todos, ¿no? Ahora nos echamos las risis. Hostia, rechungo, tú. ¿Si me tiro? ¿No llego antes? Hasta luego. No. No. Hostia. Según este puzzle, tío. A ver. Es que esa no se acerca nada. ¿Ahora qué hago, tío? O sea, tengo que hacer lo que he hecho antes de ir avanzando. Así ya está. No, es que ya voy mal. Ya voy mal. Pero, tío. O sea, no entiendo. Ahí. Aún así no llego, ¿eh? Hay que darle un poquito ahí. Ahí, eso es. Eso es. Y ahora... Ahí. Y ahí. Vale. A casa. Ponemos a full. Hombre, ¿qué tal? Seco. Era aquí, creo, ¿no? No. Llave para acceder. No era ahí, tío. Ah, esto era el juego de antes. ¿Dónde era lo de la cinta? Era ahí, tío. ¿What? No he visto esta puerta, ¿en serio? Oye... Bienvenido a casa, mi pequeña estrella. Hay tantas cosas que quiero contarte. Recuperar el tiempo perdido. Necesito que encuentres un rollo de cinta y lo lleves al cine. Papá, mucho de menos ver películas contigo. O ir a tus grabaciones. Mamá nunca me dejó. Podemos arreglarlo. Ven a buscarme. ¿Yo? Una estrella. Lista. El señor le ha avisado que vienen invitados importantes a la fiesta de hoy. Amancio Freyr, Doctor Blas Novoa, Sara Montejo, Ignacio Ricci, Julián Fabrés, Padre Bermejo, Teniente Álvaro, Álvaro Ferrera, dice que les hagas pasar directamente al plató. La habitación del servicio. Una pareja de viejecitos. Sabela y... Jacobo. Eran buenas personas. El maquino. ¿Está mola eso o qué? ¿Está mola eso o qué? Querido Pedro, como convenimos, te mando una selección de los paquetes que mejor se adaptan a tus necesidades. Nadie va a echarlos de menos y en el peor de los casos podemos denunciar que se han escapado. Cuando envíes a tus chicos, recuérdales que desembarquen en San Antón y que no pasen a la isla principal. No quiero que les vean ninguno de los otros niños. Ya me encargo yo de que crucen el puente. Dolores Quiroga. Hostia. Pobres niños, tío. Otra estrella ahí. El internado que grita Casa Lavanda para mujeres y señoritas en una residencia de renombre en la comarca de Burgos en 1912. Erika es una joven que tras ser descubierta por su familia teniendo relaciones con su institutriz es enviada a Casa Lavanda. Lo que Erika no sabe es que la estrita directora de la residencia, la señora Taona, se encarga de reeducar a jóvenes con problemas. Erika no encaja rápidamente con sus compañeras, jóvenes violentas y maleducadas que se aprovechan de ella. Pero lo mejor será cuando comience a investigar el pasado de la residencia y los múltiples casos de chicas desaparecidas dentro de las paredes de esta. Es un punto esta vez, ¿no? Un planeta o algo. Vale. Jacobo, el señor ha pedido que compremos para esta noche. Cuerda gorda, de la que usan para atar a los mozos. Alcohol de curar las heridas. Dice que para limpiar. Un par de mordazas, tranquilizantes y otros medicamentos. Están las recetas del doctor Urbieta en el despacho. Bolsas de plástico grandes para llevárselos. Tú te encargas de lo grande, yo voy a la farmacia por el alcohol y los tranquilizantes. No tienen ningún respeto por la casa de Don Mariño. Esa sí que era una familia noble, con todo lo que hicieron por el culto y cómo se lo han pagado. Las herpes se los lleve. Sabela. El pago de la loba. Una vez había una loba, ya había parío dos lobiños pequeños. Todos los días cazaba algo para ellos, pues eran muy pobres y no tenían dinero. Primero les llevó un pavo, después una gallina. En tercer lugar, un cochinillo y finalmente un cordero. Intrigados, los lobiños le preguntaron a la madre. Mamá, ¿cómo pagas por la comida que nos estás trayendo todos los días? La loba miró a sus pequeños y con cariño les dijo. Hijitos, esto se paga todo junto. Mi madre me contaba esta fábula. La loba lo paga todo cuando la mata el cazador. Buena fábula. ¿Y ahora qué? Ah, es lo de la fábula, ¿no? Vale. Un pavo, gallina, cochinillo, cordero. Pavo, gallina, cochinillo, cordero. Pavo, gallina, a ver, no entiendo por qué. A ver, pavo, a ver, a ver. A ver, pavo. Pero ¿por qué? ¿Por qué afecta a todos? No entiendo. No entiendo. No lo pillo. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo pillo, no lo pillo. Pavo, gallina, cochinillo, cordero. ¿Qué estoy haciendo mal? Esto es una gallina. Y eso de ahí es un pavo por el cuello largo. Ah, vale. Pavo. Gallina. Cochinillo. Premión. Freirma me ha pedido otra de sus ceremonias. No quiere que lo grabemos en VHS. No es como las snufs que le hacemos normalmente. Pon las cámaras ocultas. Si consigues grabarle la cara, ya me encargaré yo de sacarle unos cuartos. Este tío nació en Umbria, pero es ese Freir, el dueño de la siderurgia y la fábrica textil. Un puto pez gordo depravado. Pedro Lago. Esta habitación estaba prohibida, creo. Servicio de noche, María es la mujer de un general del ejército destacado en Madrid. Su vida es rutina y fiesta hasta que un día se encuentra con Samuel, un antiguo soldado republicano con el que tuvo una relación turbulenta durante la guerra, que ahora trabaja como parte del servicio nocturno del Hotel Palace, donde ella se aloja. María comenzará a notar como los sentimientos de odio, amor y lujuria se arremolinan en su cabeza mientras retoma en secreto su relación con Samuel, quien es un hombre dominante y agresivo. Cuando su marido comienza a sospechar, María tendrá que decidir entre delatar a Samuel o enfrentarse a la ira del general. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no entiendo. No, no entiendo. Mmm, interesting. Anso Vega, debo decir que cuando oí que un cineasta se mudaba a la casa de los Mariño, temí por la privacidad de las buenas gentes de este pueblo. Pero sus fiestas y el cuidado que les pone me han sorprendido gratamente. El espectáculo del sótano es cada vez mejor y siempre cumple mis peticiones personales sin importar la edad. Mis ceremonias son muy importantes para las buenas familias de Umbría. Repetiremos, admirador, a Freyr. Hacía pelis snuff en serio. Hostia, qué movida. Más chunga. Más chunga. Más chunga. Más chunga. Más chunga. Más chunga. Estrella, sol y luna. Supongo que es Aquí nada más Vale Le faltan piezas Me duele la cabeza solo de mirarlo No, mira, estoy arriba ahora Noche exterior, jardines Mariño El final de la casa Mariño Viñeta 1, Sabela Esto les pasa por jugar con la serpe Mira que avise a la señora Viñeta 2, Jacobo Ya no es la señora Viñeta 3, Sabela Una pena hacerle esto a la vieja casa del señor Mariño Una pena Viñeta 4, Jacobo Si lo piden las familias del culto Es ley, lo sabes Viñeta 5, Jacobo Una cosa es grabar los ritos Viñeta 6, Jacobo Pero el chantaje al señor Freire Insensatos La serpe se los lleve Quemaron la casa Esa era la casa del dibujo del inicio del juego Que decía que le sonaba Vamos, malandrones presentar Allá hay pide algo eso Faltan piezas Papá hace películas En el sótano Parece a mi lo que es que grababa cosas turbias el padre 237 Cerrada Cerrada Lo que faltaba ya Un momento Que había por aquí Acá Acá ¡Gracias! Y ese, ¿no? ¿Dónde vas, tío? ¡Joder! Vete más lejos Si ves qué tal Mamma mía, le hay que cambiar todo Es que, ¿qué hace esto yéndose hasta tan abajo, tío? ¿Está borracho o qué? ¡Hostia! Ahí Premio La proyección Embajador americano Andrew Raul Poufén Perdió a su mujer cuando nació su hija Lucy, Lula Michel Tratando de compaginar su trabajo con su labor como padre Las muertes sin explicación alrededor de su hija Comenzarán a hacerle sospechar que algo oscuro que vivía dentro de Andrew Vive ahora dentro de Lucy Está tibio Corazón, ¿no? Ah, para la doña de la puerta, ¿no? Vale Cuidado que está aquí el chepas, ¿eh? Venga, máquina Si no Ahora ¿Qué? 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 Hasta luego ¿A qué depravado se le ocurriría tener algo así? Parece que es una pieza de algo más grande De la puerta Oh Vale Está, entiendo, ¿no? Porque hemos puesto el corazón Y ahora con esto se le tapa Dos, tres, siete Víctor regional de Antumbria 24 de noviembre de 1990 Paciente iría a Vega Anamnesis La madre de la paciente dice que la niña tiene memoria selectiva Anteriormente ha sufrido varias semanas de comportamiento agresivo y mutismo Que han cesado gracias a la administración de Calmantes por orden médica Originalmente se redirigió a la paciente Al especialista para evaluación psicológica La niña no muestra agresividad Y se muestra amigable La nota continúa pero es imposible de leer Yo no Esto es de cuando tenía 10 años ¿Y qué? Vale, la cama Ojo, cuidado Vaya, por Dios Necesito Pila Pila, pila, pila Menudo viaje Se está pegando Iria, tú Si das cuenta son todo como escenas de las pelis que vamos cogiendo ¿No? Esto podría corresponderse a The Sinning Puede ser Puede ser No sé si me da Si, de milagro Bien, ahora vamos a poner Cabeza ¿Qué ocurre? Corre Corre Vale, lo tengo Ahora puedo pasar Iria Vega Anamnesis La madre de la paciente dice que la niña tiene memoria selectiva Anteriormente ha sufrido varias semanas de comportamiento agresivo Enmutismo Que desagradeza Vale, o sea, esto es lo de antes Que desagradeza El oído 3, Anso Vega, escena 8 días, dentro de la biblioteca de la facultad. Juan está estudiando cuando Blanca deja caer un libro enorme delante de él. Juan, joder Blanca, susurrando después. ¿Se puede saber qué coño te pasa? Blanca, no es la primera vez que pasa y el decano lo sabe. Hace 15 años otra chica devorada en los jardines detrás de la facultad de medicina. Juan, ¿y? Ya dijeron que había sido un perro rabioso. Lo capturaron el otro día. Luis vio cómo se lo llevaban. Blanca, ¿Luis, el sobrino del decano? ¿Te has escuchado algo de lo que te acabo de decir? Luis, Blanca, estás paranoica, de veras. Valeria era nuestra amiga, pero tienes que parar esta caza de brujas. Blanca, recogiendo el libro, eres un imbécil. Si Valeria te importase, aunque fuese un poco, harías algo. Juan, cogiendo a Blanca del brazo. Blanca, sé que lo has pasado mal, pero empiezas a sonar como tu madre y mira cómo acabó. Blanca, le tira el libro a la cara. Luis se cae al suelo. Juan, bien, bien, pues sigue con tus locuras. Valeria, los hombres lobo y las conspiraciones. Estás loca. Blanca, dando la espalda a Juan para marcharse. Me das asco. Pero estas cosas yo no entiendo qué me solucionan de la historia. O sea, no me está aclarando nada eso. Noche interior. Otra de la casa Amariño. La muerte de Antón Jiménez. Primera 3. Pedro Lago. Dale, Anchiño, te toca. Vamos, hostia. Nuestro padre. De locos. Fue en 1990 la semilla de la vida. Esta es mi última página. No sé si la habré conseguido, pero espero que mi hija lo haga. Iria. Si leéis esto, espero que estéis bien. Si todo sale mal, contarán cosas horribles de mí. No merezco que me quieran, pero espero haber hecho lo correcto. Quien sea que lea esto, entregue este diario como mi co. A la policía. Anso Vega, mi marido, ha estado trabajando con la familia de Los Lago y la directora del orfanato de La Ría para entregar niños. Saga no sé qué que paga por torturarlos, abusar de ellos y matarlos en el sótano de mi casa. Mi marido los graba a escondidas y la mafia los extorsionan para sacarles aún más dinero. No puedo seguir viviendo esta pesadilla. Hoy, después de la cena, cuando Anso baje a preparar el sótano para la fiesta de esta noche, huiré con mi hija. Supongo que se refiere. Tengo algo de dinero escondido en la escalera que da el sótano. Suficiente para que cuando lean esto, estemos muy lejos. Espero que puedan perdonarme por no haber actuado antes. Susana Blanco. Hostia, entonces la madre es buena. No puedo creer que mi padre hiciese esas cosas. Yo, mi madre, no recuerdo nada. Yo creo que al padre lo tenían intimidado, ¿no? Es el diario de mi madre. No soy capaz de leerlo. Ojo, ¿eh? Blow twist. Es la llave del despacho de mi padre en el primer piso. Tenía prohibido siquiera acercarme a la puerta. Vale, vámonos. O sea, por eso estaban en el ajo los del hospital. Creo recordar dónde era. Esta creo que no. Es la de allí. El aullido 4. Anxo Vega, escena 70 noche, ermita del cabo. Blanca, huye hacia la ermita. Entra y cierra las puertas tras ella. Blanca deja la escopeta apoyada contra la pared mientras levanta un pesado copóstigo con el que bloquea la puerta. Hernán, ¿piensas esconderte de mí aquí? Se puede ver como Hernán está desnudo y cubierto de pelo, casi transformado. Blanca se asusta y se apoya contra la puerta. Hernán, ¿qué pensabas hacer, rezar a un padre nuestro y pedir a Dios que te salve de la policía? Blanca, cabrón, yo no he matado a nadie, has sido tú. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Hernán, riendo. Eres como tu madre, otra zorra que no sabe apreciar lo que tiene. Me dejé matar por ella y así me lo pagó. Teniéndote a ti, ¿consabrá Dios quién? Y ahora tú pagarás por mi maldición, los pecados de la hija, por los de la madre. Mientras habla, Blanca ha ido acercándose con cuidado a la escopeta. Hernán, ni siquiera la plata me puede matar, soy eterno. Blanca coge la escopeta, un disparo impacta a Hernán, quien suelta un hallido de dolor mientras cae al suelo. Se sujeta a las heridas, sorprendido. Blanca, mientras recarga la escopeta, solo una hija puede saldar los pecados de su padre. Hernán, tú. Blanca dispara una segunda vez, reventando la cabeza de Hernán. Se oyen las sirenas y los coches de policía llegar. Anso Vega le habla, dígame. Anso, la hemos cagado. La hemos jodido bien, Ansiño. Nos han pillado, estaban por todas partes y... ¡Hostia, hostia, hostia! Ricardo, tranquilo. No estoy entendiendo nada de lo que me estás contando. ¿Qué coño ha pasado? Hostia, sí, ellos saltaron de la nada. Se cruzó un coche de la nacional. Los nacionales lo sabían, carayo. Antes de darme cuenta, Satur se lió a tiros con los picoletos y... Y creo... Creo que se lo han cargado. Joder, se lo han cargado. Yo salí corriendo hacia el bosque y me escondí. Ricardo, Ricardo, no me jodas. ¿Y el cargamento? Anso, por Dios, que casi me matan. Mira, no me toques los huevos. ¿Dónde están los putos niños? Como empiece la fiesta y no tengamos críos, se nos llevan por delante. ¿Qué ya han pagado? Mantén la boca cerrada o te pego un tiro yo mismo. ¿Dónde coño está el lago? De lago no sé nada. ¡Hostia, hostia! Los críos están dando la policía ahora. Lo siento, tengo que irme. Joder, me cago en mi puta vida. ¿Y ahora qué cojo? Por eso le dieron... No puede ser cierto. Por eso le dieron caña. Mira, una pistola, balas... Por eso le dieron caña y le dejaron en coma, ¿no? Tiene pinta. Poyigi. Hostias. No recuerdo este pasillo. Estaba de mierda hasta el cuello el padre Julio. Tremendo cine, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Habrá que llevarlo allí? Aquí entiendo que es donde venían los peces gordos a ver las pelis Snoop, ¿no? ¿No? Pero ¿y por qué el padre quería que viésemos todo esto, tío? Sí es malo. ¿Papá? ¿Papá? Encontré el diario de mamá. Ella... ¿Es verdad? Iria... 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 No has entendido nada. ¿No viste lo que nos ha hecho? Te he traído a nuestro bar. He preparado todo. He cuidado de ti. Y así es como me lo pagas. Eres igual que tu madre. Mi madre... ¿Qué le has hecho? Iria, yo soy una víctima. Yo solo quería... Hostia... Todo lo que... Se confirma entonces. Espero que seas capaz de verlo. Malo maloso. Buen plot twist, ¿no? Todo el rato pensando que la madre era mala. Y es el papa. Y ahora, ¿te crees que vas a poder sobrevivir sola a lo que te espera ahí abajo? Nunca has sido capaz de enfrentarte a nada. Siempre huyendo, siempre callada. ¿Y crees que ahora puedes levantarme la voz? Espero que puedas recapacitar y volver a ser la buena hija que siempre has querido ser. Mi pequeña estrella. Sótano. Entonces, la madre es la que nos ha dejado las cintas, entiendo, para que entendamos todo, ¿no? Es la mecedora de mi madre. Siempre estaba leyendo en ella. Podría dejar su diario aquí y devolverle sus secretos. O podría llevármelo. También son míos. Lo dejamos. No expondré su sufrimiento. Ella es quien tiene que hacerlo. Esperaré. Eso es. Eso es. Salgo en la película. Hostia, hay niños muertos, tú. Qué creepy eso, ¿no? Qué cripón, huevón. Noche interior, escareras al sótano. El plan de Susana. La madre. No lo pillo. Ah, cogiendo el dinero. Cogiendo el dinero cuando huyó con... Con la niña. Con nosotros, vamos. Vamos. Estaba metido también lo que decían antes, el culto y tal, que sacrificaban, que turbio, todo. Sobre todo porque esto... Ha habido casos en España de estas movidas, ¿eh? Loguetes. Por eso es turbio. Turbio, turbio. La sonrisa de mujer. Juan es trabajador en una fábrica de jabones cerca de Cantabria, donde lleva a cabo su trabajo de forma automática y solitaria. Cuando comienzan a aparecer cabezas sonrientes de chicas desaparecidas en la zona, la Guardia Civil comienza a investigar a Juan, sin saber que él también está investigando las desapariciones, pues en su zona solo puede existir un asesino. Él. Es un proyector antiguo. Mi padre tenía uno igual en el sótano para poner películas. Joder. Era como un cine. ¿Qué? Qué movida esta, tío. Mi padre tenía uno igual en el sótano para poner películas. La que hay que girar yo creo que es esa. No lo pillo. No lo pillo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 no lo pilla no lo pilla no sé qué pasa quizás hay que darle la vuelta vale a ver me tiro aquí hasta mañana tú haciendo esto como había que hacer una rampa con libros hostia i i i i i i i i Ese es de la estantería, ese. Mira, tío, si me están tocando, Julio. Joder. Tú, chungo, chungo, ¿eh? Hostia, con los puzzles, tú. Me ha enganchado. Shit. Shit. Chunguele, chunguele. Bueno, lo bueno es que sigue ahí. A ver cómo hacemos esto. A ver, dale. No entiendo. Ah, para sacar a esta. Vale. Este le subes. Se queda ahí. Y ahora este. No. Ay. Joder. Aleluya. 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 ¿Qué pasa? Siento no haberlo hecho antes Tenía que haberte protegido Y ahora ni siquiera puedo buscar ayuda Si saben lo que hice No dejarán que me quede contigo Siempre cuidaré de ti Siempre Vale ¿Y ahora qué? Ahora hay que poner otra puerta ¿Qué pasa? Si no hay puerta ¿Qué pasa? Joder tío A ver Vamos a poner esta No entiendo ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? Ah que tiene que estar cerrada Tengo que quitar esta Vale Poner esta Medito me da el puzzle que nos viene tío Uff Espero que no Ancho Va este es facilito Menos mal A Susana Blanco Todo encaja Soy usted muy fuerte Para haber Aguantado todo esto A esas fiestas iba gente Muy importante No tengo pruebas suficientes Por favor Coopere conmigo Tenemos que parar esto Sé que tiene que cuidar de Iria Y siento mucho su pérdida Pero piense en todos esos niños Se los ruego Catarina Andrade Pero en las escaleras Cuando la descubrió el tío Se cayó por las escaleras Creo ¿No? O algo así Fue lo que pasó Ya salió antes en el cómic Bien Entonces ahora cerraríamos aquí Pondríamos la última Debo terminar la película Debo terminar la película Debo terminar la película Esto es otro guilla De Shining El resplandor Hostia Tremendo marihuana ¿Eh? Iría hija ¿Y bien? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué es esto? Ritual 2 El de los huesos rotos Pero ¿Y qué hacemos aquí? Ah, por aquí Ritual 3 Los envenenan Con malva negra Tú, qué desfase Es dura la historia, ¿eh? Eso es todo lo que le hacían A los niños, tú Te podemos Sí, yo No, 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 no. Nice. Estos son los juguetes de los niños, supongo. Por eso había tantos peluches. Hostia. No sé si es algo que quiero recordar. La pérdida de memoria. De locos. Historiarda, ¿eh? Muy guapa, tío. No me esperaba para nada esto. La verdad es... Sobre todo que lo dejan muy claro. Además. Cuando llegas al final, que entiendo que es este. Me está dando miedo acabar el juego. Me pasa muchas veces y no enterarme. Para Iria. No quiero ir ni una puta palabra más. ¿Qué estás haciendo y qué es este sitio? ¿Dónde coño estamos? No estoy haciendo nada. Esto te lo haces a ti misma. Yo solo quiero que estemos juntos. ¡Juntos! Con todo lo que hiciste. Puedo darte la oportunidad de arreglarlo. Puedo ser el héroe que necesitabas. Hacer que todo vuelva a ser perfecto. Para siempre. No, no lo sé. Quiero salir de aquí. ¿Por qué coño haces esto? ¡Eres mi padre! ¿Aún sigues creyendo que soy tu padre? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la niña, ¿no? Haciendo la comunión. Como fotos de cuando era pequeña, ¿todo? Ah, no. Son todos los niños, ¿no? Quizá. ¿Que mataron? Puede ser. Sí, confirmamos. Locura, ¿eh? Locurón. Vaya. Joder, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Ah. ¿Pero cómo, cómo? A ver. No, 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 no. La escala de Jason, después de volver de la guerra, Jason Dufrens, Ron Larul no termina de adaptarse, los horarios de la guerra le persiguen poniendo en peligro su cordura, mientras su novia, Jessy, Leia Nuna y su ex-mujer Susan, Lula Stoboro no consiguen comprender qué le está pasando a Jason, la locura se irá apoderando de él a medida que se plantea la realidad del mundo que le rodea. ¿Qué pasa, tío? Joder, otra vez sin... Quizás se hace un poco repetitivo esto ya, la verdad. Después de tres horas... En este punto, ¿sabes? No entiendo por qué seguir sosteniendo ya la historia, alargándola con esto. Esto, al final, ya no... no sé, no me dice nada. ¡Qué lío, tío! ¡Dios! ¿Qué hacemos aquí? ¡Uf! ¡De milagro! ¡Venga, venga, venga, sí! Sube, dale. ¿Con qué está tocando, tío? Con el de abajo ahora. ¡Joder, tú! De loco, chaval. Tú, que se ha quedado pilladísimo. Venga, Dios, por fin. ¡Ay! ¡Venga, tú! ¿Pero con qué toca? Está borracho esto. ¿Con qué tocas? Joder, ahora me quedo, tío. Me quedo sin, tío. ¡Buah! De loco, chaval. Ya sé lo que he tejido y los puzles. Vale, bastante bien estoy aguantando estos, eh. Bastante bien. Venga, va. Ahora verás tú para poner este. Va. Gracias. Más. Joder. ¿Dónde va? ¿Pero what? Si no veo, tú. Vale, a ver. Un poquito más. ¿En serio? ¿No vale, tío? ¿Por qué no vale? No me deje hacerlo, tío. ¿Por qué? Pues no lo entiendo. Debería, ¿no? 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 Debería, vamos. No entiendo por qué no. Es que por aquí... Uf, puedo. Nice. Vale, pero... No sube. A ver. Un poquito más. Ahí sí. Vale, ¿y qué? ¿Qué? 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 Es que desde aquí no le tengo acceso. No es así, eh, pero bueno. Si cuela, cuela. Igual si es así, eh. No lo sé. No creo. ¿Se caigo aquí ahora? Nah, no me deja, tío. No lo entiendo, macho. Un poco falso eso. Y esta no me deja bajarla. Pero es que ¿para qué quiero poner yo eso ahí? ¿Sabes? Sale yo desde aquí, ¿qué? A ver, puedo bajar ahí, quizá. A ver. Es que esto no lo puedo mover estando yo encima. Si pudiese llegar a esa plataforma, tío. Me escupe, tío. ¡Ojo! Coló. O vale. No creo que sea así, eh. Pero bueno, me ha salido. O sea, qué cojonudo. Vale. Andando. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Creo que tengo que llegar allí Ah, no, está ahí la puerta No, 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 no A ver dónde está la puerta Allí Hostias Esa no me la esperaba Cuando se quite el sello este le stuneo Ahí está Nice Ah No, 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 no Estrella ¿Sigues buscando? Solo, solo, déjame, déjame salir Tengo que volver con mi madre Pero has bajado hasta aquí Quieres saber la verdad por mucho que duela ¿Estás lista? ¿Pero de qué coño hablas? Es hora de que sepas lo que nos hicieron Lo que pasó con esa cámara A ver Así, así, perfecto Con esto debería valerles Iría, es momento de ensayar la película Vas a ser mi pequeña estrella Prepárate, tienes que ponerte el vestido Anso ¿Qué es esto? Susana, escucha Iría, vámonos Cariño, princesa Melena Todo lo que hago es para protegeros Prometiste que nunca bajarías al sótano Prometiste que no lo harías Silencio No me has dejado terminar Voy a protegeros Voy a hacer lo necesario para salvar a esta familia Debo acabar la película aunque tenga que enseñarte a gritar Esta es la versión del padre Entiendo Hostia, no lo pilla Coño Ahora ¿Y yo qué? ¿Cómo sé a quién creer, tío? Luces desde arriba Llévalo al altar ¿Dónde he visto yo un...? Un este para reponer, tío Lo he visto antes Ahí Para el altar Sácalo a la luz Quémalo para siempre Vamos Vamos Lo has matado, mi pequeña estrella No hace falta que recuerdes esa parte de mí Ahora podemos estar juntos y olvidarnos de todo lo que pasó Aún tenemos tiempo Pues ese era como el lado oscuro del padre ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Iria Lo tenemos Ya eres toda una estrella Maldita seas No me has matado Está bastante cerca de arreglarlo todo No me fío del padre igualmente No sé qué hacer, Julio Joder, no sé qué hacer, Julio Maldita sea Yo no soy tu padre Se no quiere que estemos juntos Deja que lo mate Yo no soy el de otro Pasa un tiempo desde que Ansu murió Pero mamá piensa que no lo sabemos Que no recordamos nada Son sus recuerdos del tipo que duelen Y esperaremos lo que haga falta Para que nos lo cuente si lo hace He decidido que muera, locos Por lo del anterior recuerdo Te enseñaré a gritar Si hace falta o algo así No sé, no me fiaba mucho de locos Ya os digo Igualmente a ver si Nos dan la opción De ver el otro final Doctor muy familiar ¿Está duchando la mamá o qué? ¿Está duchando la mamá o qué? ¿Está duchando la mamá o qué? Iria, sé que nos cuesta mucho hablar en persona Pero quería decirte que en los últimos meses He notado un cambio en ti Que me ha sorprendido mucho Me ayudas Te noto preocupada por mí Y sobre todo Vuelves a llamarme mamá He pedido este fin de libre Para que hagamos un viaje juntas a Madrid Tengo muchas ganas de enseñarte Donde crecí Mamá Créditos A ver si me deja locos repetir Y ver la otra decisión Espero que sí Que eso es un fallo muy común en muchos juegos El no poder hacer del tirón Una vez acabas el juego Los fans de verdad Se quedan hasta el final de los créditos Es un fallo muy común El hecho de que acabas un juego con varios finales Y para ver los otros finales Tienes que rejugar el juego otra vez ¿Sabes? Espero que este no lo cometa Veremos a ver Está chulo, ¿no? La música y demás también El juego ha molado La verdad ha tenido ahí Ciertos flow twists Bastante interesantes El tema es que al final A mí el padre no me ha terminado de calar Yo No me fiaba de él La verdad Yo creo que en el fondo Sí que era malo ¿Sabes? Así que veremos a ver Lo que pasa Realmente la decisión de la madre Ha venido a raíz de Pues que vio con la niña en el sótano Donde grababa todo el tema de los rituales De las pelis snuf y demás Por proteger a la niña Se la quiso llevar Y el padre como se puso Chulo y tal Pues se defendió y demás, ¿no? Con lo cual tampoco A pesar de que la culpa del coma Y de que acabase ingresado el padre Sea de la madre Al final se estaba defendiendo ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sé No sé Y luego en el final Cuando ha empezado a decir Lo de O sea, ahí como siendo bipolar Y tal No sé, tío No me ha terminado de cuadrar No me esperaba confianza, ¿sabes? Pero me gustaría ver ¿Qué pasa salvándolo? ¿Sabes? Vamos a ver Vale, loquetes Pues he visto que está esta opción La advertencia del montaje del director Que es un modo de juego Que se ha pensado para jugadores Que quieren explorar los distintos finales del juego De forma rápida y sencilla Pero no es tan rápida y sencilla Porque te dejan en el último capítulo Al inicio Es decir, hay que hacer otra vez todo Lo de conseguir las piezas de la cámara del proyector ¿Sabes? Otra vez bajar las escaleras hacia abajo Haciendo el tema del puzzle de las escaleras y demás Es mucho, ¿vale? Preferiría, ya te digo Pues directamente elegir si dejar el diario o no Y automáticamente pasar A la zona de decidir si el padre vive o no Repetir otra vez todo el último capítulo No me apetece lo que está Así que sin más Ya sabéis que os ha molado el juego Lo podéis apoyar con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis Para más cositas de este estilo Por lo demás el juego es muy chulo Lo he disfrutado mucho Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor, ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau